Gracias por su trabajo, y eso es todo. ¿Nombre? Ya, ya, ya. Gracias, ya, ya. Gracias a la banda, a la... Bueno, ¿y tú que eres americano? ¿Qué pasó? ¿Eres de los delfines o no? Yo soy orgullosamente americano. ¿Orgullosamente americano? Oye, ¿cómo somos? Me llamo Cristel Emanuel. Dime lo más duro que no se escuta en la cámara. Me llamo Cristel Emanuel. ¿Y tus papás son americanos o qué? No, mis papás son de México. ¿Ah, sí? Ándale. Y cuéntanos tú la historia la más bonita que tú te lleves en el corazón de aquí, del destino de Pasadena, que tú tienes a representar a Latinoamérica. La historia más pequeña que me tocó vivir en ese día, que fue en el sangre, cuando... Pues... ¡Hola, ¿qué tal mis amigos de Facebook? Les saluda a Kera Miranda. Bueno, estoy aquí ya despidiendo a los delfines Marching Band, Y ellos son la banda más hermosa del globo. Señoras y señores, gracias por apoyarnos a la causa de estos niños y gracias por aplaudir mucho en el Espíritu de las Rosas. Muchas gracias y hasta la próxima. Que no haya bonito ahí. Hasta luego. 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 Pues el siguiente rato es que la banda crezca todavía más en cuanto a nivel artístico, en cuanto a todo el trabajo que se ha realizado que sea todavía de mejor calidad. Y a esperar las nuevas invitaciones que se encuentran para representar a Latinoamérica en donde sea. Bueno, pues agradecerles y ya despedirme de ustedes y de la banda. Agradecerles todo lo que tienen por nosotros en estos nueve días de estancia. La pasamos como en casa, la pasamos como en casa, la verdad. Y el recibimiento magnífico de los niños muy contentos. Y muy agradecerles. Gracias por todo, por todo, por todo, todo, todo el apoyo que recibimos desde nuestras instituciones, el recubre, el Banpeh, las presentaciones que tuvimos con ustedes ahí en los diferentes puntos de la ciudad. Bueno, pues ya regresar a casa y a seguir adelante con los proyectos que vengan para el cine, esperando volver a este momento. Muchas gracias por haber escuchado a las máquinas, ya se puede manejar, yo creo que ya no hay más, la banda no se importa, pero bueno, ya no hay más, muchas gracias por haber venido a todos, desde el lugar, esperamos que estos máquinas que ustedes quieran, se haya gustado. Muchas gracias, en nombre de todos los proyectos que les quieran, todos los proyectos que les quieran, y gramos que les quieran, muchas gracias a todos ustedes, un saludo para todos los partidos partícipes, en todo esto, lo que fue la cobertura del cine, Marching Band, en la banda que les reaccionó a la de Mamélica por directo a la de Alapa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!